Vivimos en un mundo interconectado como nunca antes, en el que las historias que consumimos son cada vez más diversas. Las encontramos en las redes sociales, medios de comunicación, el cine, los videojuegos, libros y por supuesto las personas que nos rodean. Toda esta información puede ayudarnos a conectar con nuestro entorno, pero también puede saturarnos y desconectarnos de nosotros mismos. Crear historias nace con la intención de ayudar a distinguir entre estas posibilidades. Queremos compartir nuestras historias para ayudarte a crear la tuya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro jueves de Crear Historias. Y el capítulo de hoy, como siempre, es muy emocionante tener invitados que comparten mucho acerca de sus historias, de su visión acerca de la vida y hoy con una invitada que hace poco llegó a mi vida de una conexión muy especial con un amigo que quiero mucho y que el mismo proyecto ha generado estas nuevas conexiones y con un tema que yo traía en mente y que tú traes ese tema y a veces falta conectar con la persona que pueda hablar acerca de ello. Entonces, eso me genera mucha emoción porque el mismo proyecto está generando todos estos movimientos y el tema del que nos vamos a enfocar mucho más el día de hoy es algo que creo que nos hace falta muchísimo, que creo que la era digital, todos los movimientos hoy en día, toda esta comparación que tenemos con otras personas, toda esta infelicidad, por decirlo de alguna manera, que no encontramos como nuestro camino nos está haciendo cuestionarnos muchísimas cosas y que es muy ligado a la parte medular de crear historias, que es justamente eso, crear lo que tú quieres hacer con tu vida, pero para lograrlo creo que hay algo muy importante y es el self-awareness, toda esta forma de conocerte a ti a fondo, que no nos lo cuestionamos, vamos por la vida caminando por una carrera que quizá no es la que tomamos nosotros por cuenta propia, con una pareja, con lo que nosotros queramos hacer en cualquiera de las áreas de nuestra vida, pero sin cuestionarnos que si es algo que realmente nosotros queremos porque no nos conocemos. Entonces, para hablar acerca de ello, pues tengo el gusto de tener por acá a Patti Orozco y pues bueno, dejaré que ella nos platique un poquito de su historia y pues porque estamos por acá el día de hoy. Bienvenida, Patti. Gracias, Diego. Bueno, pues creando historias, fíjate que mi vida cambió radicalmente a partir de que empecé a crear una historia verdaderamente a partir de lo que yo quería para mí. Tuve una vida muy buena, una educación bastante buena que me dio de comer, me ayuda, soy contador público, fui empresaria mucho tiempo, pero llegó un momento en que decía tengo todo lo que necesito, el dinero que necesito para vivir, tengo una pareja, pero había una insatisfacción dentro de mí que no me llenaba. Decía, tiene que haber algo más, algo más. Y en esta búsqueda, cuando uno se pone en la búsqueda, en ese interrogante, como que se abren todas las oportunidades. Ahorita tú decías que nos encontramos, es la ley del magnetismo, donde yo pongo mi mente, la mente atrae las cosas que son necesarias para tu vida. Entonces yo puedo tener pensamientos positivos y pensamientos de lo que yo quisiera lograr y verlo casi plasmado y las cosas llegan. Y en ese instante, o sea, tiene que haber algo diferente. Y sí llegó a mi vida una escuela de autoconocimiento que está en Italia, que agradezco muchísimo a mi maestro Patricio Paoletti, y cambió mi vida radicalmente porque yo vivía 24 por 7 literal trabajando. Porque eso aprendí que las que teníamos que trabajar toda la vida. Sin embargo, no me arrepiento de haber hecho eso, me dio mucha fuerza, pero cuando encontré un sentido real a mi vida, un objetivo, dejé de ir cargando una vida con tanto lastre y con tanto peso. cargando con lo que los demás querían sobre mí, con las expectativas de lo que todo mundo esperaba que yo fuera. Entonces era una vida muy pesada porque tenía que ser una buena esposa, una buena empresaria, una buena... Esto no pude tener hijos, entonces también era como sentirme culpable, ¿por qué no? Y cuando conozco esto, y entonces me empiezo a preguntar quién soy yo, me doy cuenta que no sabía quién era yo, ni por qué estaba aquí, ni cuál es mi misión en la vida, cuál es lo más importante por lo que yo vine a este planeta. Al darme cuenta de todo esto, empecé a indagar, empecé a buscar, y lo primero que encontré fue el silencio, dije, esto es lo que yo quiero, porque es la primera parte que me conecta conmigo misma, y aquí aprendí que existe un mundo nuevo dentro de nosotros que nunca hemos contactado, que nunca hemos tocado, ¿por qué? Porque nadie nos lo ha enseñado. Estamos volcados hacia afuera, viviendo las expectativas de otros, viviendo la vida que otros han creado para nosotros, pero no es la vida que nosotros queremos. Eso no es malo, pero tampoco es positivo para mí, porque yo nazco con una cantidad de energía que me tiene que durar hasta que yo me muera, y la voy tirando enormemente con tanta insatisfacción. Wow. Y con relaciones que no son sanas, porque me voy dando, digo, pues es lo que merezco, o me doy por hecho que estas cosas van a ser asado, ¿no? Ahora comprendo que cuando yo tengo que conocerme a mí misma como una máquina, somos una máquina, un robot que van automático trabajando, viviendo, comiendo, haciendo una vida automática de acuerdo a la domesticación que te va dando primero la familia, después la ciudad, después el país y el continente. Entonces, vives esa vida muy, muy robótica, pero tú realmente no conoces esa máquina, porque todo es en automático. Te levantas, te lavas los dientes, manejas de la misma manera, tomas el mismo desayuno, no cambias ni siquiera la manera en que haces una sopa de arroz. Arroz automático y mecánico. Pero no solamente eso, sino la forma de pensar y la forma de sentir es automática. Por eso siempre buscas parejas iguales, por eso no rompes patrones. Tras. Actúas de la misma manera, entonces te vuelves una prisión. Porque cada convicción que vas teniendo en tu vida se vuelve como un barrota que ya no puedes quitar. Y convicción que tomaste desde pequeño, que te lo dijo tu papá, tu mamá, todas las personas que pasaron por tu vida, cada una de ellas te va dejando una huella de cómo tienes que vivir tu vida. Entonces tú quieres vivir la vida de todos ellos al mismo tiempo, pero eso es imposible. ¿Y qué pasa? Que tú te abandonas por vivir la vida de otros. Entonces, cuando tu mamá te dice o tu papá te dice, ya no te voy a querer si no haces esto, no, pues tú haces eso, porque necesitas el amor de papá y de mamá. Ahora, ahí empiezas a crear la primera necesidad. La necesidad de que alguien me voltee a ver. La necesidad de ser importante. Y hago todo lo que sea en esta vida con tal de demostrarle al otro que yo existo y que yo puedo. Y eso se vuelve muy desgastante. Y luego además empiezo a vivir en el miedo, porque en el miedo de no ser aceptada. Entonces voy a pedir un trabajo siempre con miedo que no voy a ser aceptada. ¿Por qué? Porque desde chiquita me dijeron que yo no iba a ser aplicada, que yo no iba a ser buena niña si no hacía esto, que miles de cosas. Y luego la sociedad te dice, si no vas a tal escuela, si no estudias tal carrera, si las niñas como niñas no aprenden a hacer de comer, si los niños... Y ese montón de cosas que te van llevando a una vida de insatisfacción que dices, es demasiado para mí. Entonces cuando yo me empecé a preguntar, ¿qué es verdaderamente lo que quiero? Y empecé a entrar en este tema del autoconocimiento, a conocer mi máquina, me voy dando cuenta que estaba saturada de ideas de otros que no eran mías. Que estoy saturada de conceptos que no son míos y que yo no quiero seguir cargando. Entonces aprendí que también hay formas de soltar y de dejar ir. Que lo único que yo tengo que tener conmigo para que sea real es que yo lo haya verificado. Y estarme preguntando constantemente, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero? ¿Y por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo me voy a sentir una vez después de haberlo logrado? Y que precisamente lo comentas hace ratito, ¿no? Llegué en un punto en el que tenía a mi pareja, tenía todo el dinero que quizá necesitaba para mi casa, para mis gustos, para estas ideas que quizá venían, como decías, ¿no? De tus papás, de la misma sociedad, del país. Y así sucesivamente nos vamos con muchas cosas que, como dices, no sé realmente si son las que yo quiero. Y cuando llegamos a esas, nos damos cuenta que hacen falta otras cosas quizá, ¿no? Y entonces es como este caminito de siempre estar buscando lo siguiente, lo siguiente. Y que, como dices, ¿no? Llegas en un punto en el que, pues, tengo todo, pero no me siento feliz. Que creo que de ahí va ligado mucho el autoconocimiento. Y me gustaría que nos platicaras un poquito, definir qué es el autoconocimiento y para qué nos sirve. Y todo desde nuestra trinchera, ¿cómo podemos acercarnos, no? Como un primer paso a ese autoconocimiento. Pues yo creo que si tenemos una oportunidad de vida, hemos sido todos creados por un universo, un dios, llamámosle como quieras, es una conciencia enorme. Vivimos en un planeta consciente. El primer requisito que tenemos que tener los seres humanos es crear conciencia. Darnos cuenta por qué estamos aquí. Porque venimos a vivir una vida hecha por nosotros, no que la vida nos viva a nosotros. Pero yo tengo que conocerme. Y en este momento yo veo que la humanidad está sufriendo mucho y está mucho en crisis porque no encuentran su verdadera identidad y viven en la energía del miedo porque nos han educado a través del miedo. Porque el miedo manipula, el miedo controla. Y nos han educado nosotros a través de los miedos y vivimos en una energía que nos droga todo el tiempo. Pero no solamente eso nos ha sucedido a nosotros. Nosotros también se lo aplicamos a los demás. Les damos miedo. Y te va a ir mal y estás segura de hacerlo. Y ya conoces a este muchacho y te vas a quedar sin dinero. Y no vas a ser aprobado. Entonces eso nos hace vivir una pobre, una vida muy miserable. Pero cuando yo conozco el autoconocimiento, es decir, yo me empiezo a conocer a mí misma. Empiezo a darme cuenta que hay un tesoro escondido dentro de mí. Que yo estoy buscando la felicidad afuera. Cuando yo la tengo dentro de mí. ¡Qué bonito! Y no es un evento. Es un estado interior presente a cada momento. ¡Wow! Es una aceptación de mí hacia mí. De las cosas. De comprender que todo tiene una razón de ser. Que tal vez yo estoy ciega en estos momentos y no puedo ver. Pero que más tarde, si yo me pongo a trabajar en mí, voy a encontrar por qué sucede ese evento. El autoconocimiento me lleva a conocer mis talentos, mis dones. A saber que yo soy capaz de hacer lo que todo el mundo hace. Porque todos tenemos la misma maquinaria. Pero no todos sabemos echarla a andar. Porque no sabemos cómo funciona. Y tenemos un cuerpo divino de oro con todas las funciones precisas que necesitamos. Pero que está echado a perder, oxidado, porque nunca lo hemos usado. Tantas partes de nuestra mente, tantas partes de nuestras capacidades, de nuestras emociones, de nuestros talentos que ni siquiera conocemos. Porque nos han dicho que servimos para esto o para lo otro. Pero a través del autoconocimiento que empiezas a entrar en contacto contigo, que te empiezas a cuestionar. ¿Qué quiero yo verdaderamente? ¿Para qué lo quiero? Y sobre todo que empiezas a tener un conocimiento de real sobre ti. Porque cuando estamos pequeños nos adjudicamos muchas cosas. Y las influencias de la vida te dicen, tú eres un niño, inteligente, esto. Vamos viviendo a través de las etiquetas que nos van poniendo. Gorda, fea, blanca, chaparra, mexicana, etc. Y nos vamos quedando con esas etiquetas como si realmente fuéramos nosotros eso. Nosotros somos seres habitantes de un mundo que no tiene geografía. Que somos todos una sola persona. Las ponemos nosotros, esas líneas. Esas divisiones nos las han puesto. Pero somos habitantes de este planeta, punto. Y entonces vamos dividiéndonos mucho. Llega un momento en que no nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos nuestras capacidades a través de tanta etiqueta. Después tenemos otra etiqueta más que nos pone la sociedad porque estudiamos una carrera. Entonces nos adjudicamos el que yo soy licenciado, contador, abogado. Conocemos un poquitito de eso. Y nos creemos sabios porque conocemos muy poquito de cada cosa. Eso no es un conocimiento verdadero. Y de mí no conozco nada. Entonces cuando empiezo a conocerme, a empezar a observar mis reacciones. A ver, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me violenté? Ni siquiera yo me di cuenta de esa violencia porque salió en automático. Es un robot el que vive en mí, el que se acciona a cada instante y responde por mí. Pero no necesita de mí porque yo ni me involucro en esas respuestas. No pienso. En automático contestamos. Viene mi hija y me dice, mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? Sí. Y luego al rato que se va a la fiesta, ¿por qué te fuiste? ¿Dónde estabas? Mamá, ¿tú me dejaste? En este momento contestó alguien por mí, pero yo no estaba presente en mí. Por eso es tan importante conocerme porque yo tengo que estar en contacto con mi verdadero ser, que es yo lo que verdaderamente quiero. Conocer cuáles son mis aspiraciones más íntimas y profundas. Conocer mis talentos. Hay gente que una sola cosa que hace bien en su vida, la libera de todas las demás. ¡Wow! Se dedica a eso y se quita todas las demás cargas. Y lo hace bien y es triunfador porque nada más con una que desarrolla y no necesitas desarrollar muchísimas que tenemos dentro de nosotros. Pero cuando conocemos un verdadero talento, ¡wow! Vas explorando que tienes una felicidad enorme, que tienes todo, que no necesitas estarle dando gusto a los demás. Que no necesitamos la aprobación de los demás y que además al otro ni le importamos. Porque vamos creando egos y vanidades donde nos dicen que somos importantes para el otro. Para nada. No sabemos ni quiénes somos nosotros ni qué queremos en este momento. Ese fue el cuestionamiento más importante que yo decía. ¿Por qué no soy feliz? Pero tampoco podía contestar a la pregunta, ¿qué me hace feliz? Y si yo les dijera ahorita a cada uno de nosotros, dime 10 cosas que te hagan verdaderamente feliz, meto a todos sin problema. Claro. Porque no sabemos lo que nos hace feliz. Pero sí podemos contestar a las 10 cosas que no queremos en nuestra vida. Entonces podemos partir de ahí. Ok. Es buen inicio decir, no quiero esto. Y creo que a veces ni siquiera nos cuestionamos eso, ¿no? De, oye, no quiero este trabajo o no quiero seguir en esta relación de pareja. Y ahí entran todas estas estructuras que nos dicen que es que tienes que seguir porque es lo que hay que hacer. O tienes que seguir con esta pareja porque ustedes juraron, ¿ah, qué fuerte, no? O sea, hacer este juramento sin ser conscientes que eventualmente las cosas cambian. Y nosotros en lo individual cambiamos. Y nuestra pareja en lo individual cambia. Y el mundo cambia, ¿no? Entonces creer que... Producción, continúa. Creer que todo va a continuar igual, pues es un poquito a lo mejor ingenuo, ¿no? Yo creo que es como cuando dicen tú no te puedes bañar en la misma agua dos veces porque el agua fluye. El ser humano se desarrolla, todos nos desarrollamos. Pero bueno, nosotros no podemos culpar ni a la sociedad, ni a los papás, ni a nada. Porque nuestra obligación como adultos, cuando tú te empezamos a cuestionar, ¿por qué hago esto? Hacer esos cambios en mi vida y dedicarte a lo que verdaderamente quieres y te empezar a crear una estructura. No es nomás irme, sí, quiero vivir en la playa y ser feliz. No. Primero, para poder vivir en la playa yo necesito tener una estructura económica, pensar cómo voy a mantenerme de esa manera ahí. O sea, nosotros somos un ser estructural que tenemos muchas mentes. Todo nuestro cuerpo es mente. Nosotros no le indicamos a nuestros pies cuándo caminar y nuestra mano se levanta cuándo se va a quemar. Simplemente cuando vamos manejando, en automático volteamos el volante porque nuestra parte instintiva lo hace. Nuestra mente va en otro lado. Entonces, todo nuestro cuerpo es mente. Debemos aprovechar toda la mente que tiene y el conocimiento que tiene en nuestras manos, la habilidad de nuestro cuerpo, de nuestra voz. Yo me podría dedicar a otras cosas, de lo que tengo en mi mente, de todas las capacidades que tengo. Pero sobre todo es decirme, un ser integral se observa en todos los campos. No voy a vivir únicamente la parte emocional que me dice, ¡ay, voy a vivir en la playa! No, tengo que tener una parte racional que me dice, tienes que tener una estructura económica para mantenerte en la playa. Claro. Cuando yo tengo bien claro el objetivo, pero primero tengo que preguntarme qué es lo que verdaderamente quiero. Tener un objetivo claro, crear todo que se dirija a ese objetivo, las cosas van a resultar. Es como cuando yo digo, mi prioridad es tener una casa. Ok, si todo en mí lo tiene claro, entonces voy a resistir a estar comprando cafés todas las mañanas, tirando el dinero, o todo el objetivo es comprar una casa, el día de mañana voy a tener una casa. Y tengo que ponerme objetivos mesurables, tangibles, logrables para mí en este momento. Claro. Porque cuando me pongo metas muy grandes voy a vivir una vida de frustración porque no las voy a alcanzar. Entonces podemos tener pocas cosas que podamos ir alcanzando. Objetivos muy medibles, es decir, de todo lo que yo gano voy a ahorrar esto. De mi tiempo voy a dedicar una hora diaria a aprender inglés. Un día voy a aprender media hora de lectura, media hora. Cuando yo me empiezo a conocer a mí misma, entro en todos los campos, entonces empiezo a descartar lo que yo ya no quiero. No quiero enfermedad, no quiero soledad, no quiero vacío, no quiero el trabajo que tengo. Y luego nos vamos haciendo más específicos. No quiero este tipo de alimentos, no quiero este tipo de personas, no quiero este tipo de relaciones. Y vamos ahondando, ahondando, ahondando. Entonces vamos conociéndonos más y vamos siendo más selectivos en nuestra vida. Y eso es muy importante porque vamos eligiendo lo que verdaderamente es importante para nosotros. Nuestra vida cambia. ¿Por qué? Nuestra alimentación cambia. Tanto lo que nos alimentamos oralmente, como visualmente, como en relaciones, como en todo. Entonces vas enriqueciendo tu vida y dándole un sentido hacia donde tú la quieres llevar. Ya la sociedad no te lleva por donde ella quiere. Porque vivimos en la ley del accidente como una lata cuando va en una bajada y va la lata corriendo y se atora hasta que hay una piedra. Y así nos lleva la vida, nos para algo. Pero nosotros tenemos que cambiar eso a una vida consciente. ¿Qué quiero yo para mí? Y de acuerdo a lo que yo quiera, crear todo ese camino que me va a llevar a eso. Entonces tenemos que buscar el tipo de relaciones, el tipo de cosas que yo tenga muy claro. Si no quiero gastar tonteras, me puedo entrenar también a hacer mi propia comida. Vas a conocer otro grupo de gente. Y sobre todo, que nosotros vamos nuestra vida, las respuestas que damos. Si no las queremos automáticas, necesitamos dar respuestas conscientes. ¿Por qué damos respuestas automáticas? Porque todas las vivencias que vamos teniendo se quedan guardadas. Nuestra mente desde que nacemos es como si fuera un disco en virgen, en blanco. Y se va llenando con todas las experiencias que vamos teniendo. Y es como un archivero. Cuando llega un evento, la respuesta es automática porque el archivero se habla y da una respuesta de los eventos que hemos tenido. Pero no somos capaces de crear respuestas nuevas. ¿Por qué? Porque no tenemos referencias nuevas. Entonces está muy divertido y es nuestra obligación verificar las cosas que hacemos movernos a tener nuevas referencias, conocer nuevos lugares, nuevas gentes, nuevas personas. No dejarnos influenciar que esto es malo, esto es bueno. Descúbrelo. Y subirme a un camión y irme aquí, irme allá. ¿Y qué tal un día de silencio y un día de soledad? Le tengo miedo porque es una idea que yo tengo introyectada, pero las cosas son siempre muy diferentes a eso. Entonces, enriqueciendo tu vida con nuevas referencias, tú vas a dar respuestas diferentes a las cosas. Entonces, a veces no tengo la capacidad. Yo en ese momento tal vez necesite dinero y yo estoy buscando un trabajo solamente de contadora, pero tengo otras capacidades, capaz que le entro a otra cosa y encuentro otro dolor, otro talento. Entonces, puedo encontrar que esto también me puede ayudar a seguir mi camino. No tengo que aferrarme a una sola cosa porque entonces es meterme en una prisión. Y una prisión que nos meten desde chiquitos, ¿no? O sea, de estos miedos, de estas ideas y que nos podemos quedar en esa prisión toda la vida. Y es algo que platicamos, ¿no? Antes de empezar con la grabación, que vamos en esta prisión y que vamos persiguiendo esta zanahoria que platicabas, ¿no? A lo mejor ni siquiera es la zanahoria que nosotros queremos, ¿no? O sea, cómo identificar las zanahorias que realmente son las que nos van a ayudar a nosotros y que si somos conscientes y empezamos a ver que hay otras formas de vivir, otras formas de relacionarte con las personas, otras formas de trabajar y sostenerte, que como bien decías, ¿no? También no puedes dejar todo por ir a la playa. Hay que sostenerse también de alguna manera. Empezamos a ver todas estas posibilidades detrás también del miedo, ¿no? Que también es algo con lo que vivimos muchísimo. Con el miedo y cómo ahorita, si ya me dediqué a una carrera, voy a cambiar y voy a tirar eso que he hecho durante años y que creo que ni siquiera la palabra es tirar, ¿no? O sea, simplemente fue una experiencia que te estás sumando para darte cuenta que eso ya no es lo que tú querías. Y está padre que esa misma experiencia te va llevando a otras que tú sí quieres, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podemos alejarnos un poquito del miedo, no? O sea, tomar este paso que en algún momento tú le hiciste de decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero esto, me estoy dando cuenta que no soy feliz. Quizá con miedo y no, pero vámonos, quiero descubrir otra forma de vivir. Pues yo creo que lo más importante es empezarte a conocer y sobre todo salirte de la energía que te droga y saber que te puede salir de la energía del miedo. Imagínate por un momento que pudieras sentir paz, liberarte del miedo y ser libre de tus necesidades. Entonces, ¿cómo será tu vida si no tuvieras miedo? Tenemos tanto miedo a pensarlo porque haríamos tantos cambios y dejaríamos tantas cosas que somos incapaces de pensarlo. Si yo te dijera, realmente, deja todos tus miedos y haz la vida que quieres, seremos incapaces de movernos porque no conocemos otra energía más clara del miedo. Y estamos, esa energía del miedo nos va metiendo a otra energía todavía más absorbente que es la de ser gente necesitada. Necesitamos de todo. Necesito de una comunidad, necesito de una escuela, necesito de un iPhone, necesito de mi media naranja. Nosotros no somos media naranja de nada. No necesitamos. Estamos completos. Tenemos necesidades creadas. Antes no teníamos esto y éramos felices. Somos incapaces de pensar que sería nuestra vida sin miedo. Entonces, tenemos que ir, esta vida, dándonos cuenta en el autoconocimiento que todo lo que hemos llevado dentro hasta ahorita son puras etiquetas, nombres, letreros, todo lo que la gente nos ha puesto, las situaciones, todo, todo. Es que yo tengo que vaciarme de eso, es dejar, soltar. Esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Para llegar directamente a lo que soy yo y lo que yo verdaderamente quiero, una vida ligera, una vida tranquila. No necesito de tantas cosas porque todo lo que tengo de más se convierte en una carga para mí. Entonces, las cosas también me atrapan. Porque si tengo esto, si tengo lo otro, tengo que tener cuidado con eso, con lo otro. Hasta las mascotas. Yo no tengo mascota porque soy muy libre en este punto y digo, no tengo ni tiempo de andarle dando de comer. Puedo no ir a mi casa a dormir y no pasa nada. Tengo una mascota, tengo que ir a darle de comer, tengo que ir a pasearlo. Cada uno tiene que ir viendo cuántas cadenas y cuántas ataduras va llevando por su vida. Y que vamos buscando comprar y tener todas estas cosas. Y hace rato también me vino a la mente esta película que se llama Boyhood, en la que una de las protagonistas, interpretada por Patricia Arquette, en un momento de la película, que quien la ha visto sabe que es la historia de un chico desde sus cinco años y cómo va creciendo su adolescencia y hacia ser adulto. Y su mamá, toda su transición, que ha vivido en diferentes parejas, ha vivido en diferentes circunstancias y siempre luchando por tener más dinero y siempre luchando por hacer más cosas. Y en un momento en la película ya avanzada, ella dice, o sea, toda mi vida me la he pasado comprando estas cosas, comprando esta casa. Y ahora que ya estoy grande, me estoy dedicando a tirar todas estas cosas o venderlas o deshacerme de ellas. Porque se dio cuenta que realmente no las necesitabas, ¿no? Y pues así nos vamos nosotros toda la vida buscando y el tener, el tener, olvidándonos del ser, ¿no? Que esto, pues a través del autoconocimiento. Y que también algo que decías hace rato, antes de empezar con la grabación, es que aquí venimos a ser felices y evolucionar, ¿no? Cómo nos podemos tener como más presente esa idea, que aquí estamos para eso, ¿no? Y que al final de cuentas va más ligado nuestra admisión por esa parte, que a tener toda, a lo mejor la mansión llena de objetos y de ideas que nos van metiendo esta prisión de que tengo, 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 tengo que hacer para lograrlo. ¿Cómo podemos llegar a acercarnos más a esa evolución? Estamos tratando de un punto muy importante. El miedo más grave al ser humano es el ser abandonado. Entonces yo, el típico caso, tengo un novio que quiero mucho, pero yo lo dejo antes de que él me deje. Porque yo ya siento que voy a sufrir cuando él me deje. ¡Auch! Pero el miedo a ser abandonada lo tengo yo porque yo me abandono a mí misma, porque yo nunca estoy en contacto conmigo misma. Hago lo que los demás esperan de mí. Esa es una parte. Otra parte es cuando yo me doy cuenta, como en esta película, que el chavo ha hecho un montón de cosas, pero no era lo que él quería, es un día para celebrar, no es un día para recriminarlo. Estamos acostumbrados a recriminarnos por el pasado, estarnos maltratando por todo lo que no hicimos bien, o creemos que no hicimos bien, porque no dimos en el blanco. Nadie da en el blanco, no es una vida perfecta. Tenemos que vivir en el presente. El pasado ya pasó. A ver, y preguntarme qué quiero ahora, que sea un eterno presente y no estarme flagelando por lo que dejé de hacer y tampoco tener miedo reflejado al futuro, porque entonces el miedo lo traslado al futuro. Porque yo creo que lo que pasó antes va a pasar más adelante. Y no es cierto, la vida cambia constantemente. Yo tengo que estar en este momento conmigo, viendo cada cosa, dándole a cada cosa su lugar y automáticamente voy a salirme del miedo. Yo tengo miedo de que me abandonen porque yo me abandono. En el momento en que yo estoy conmigo, no tengo absolutamente nada de miedo. Es como cuando yo me tomo un minuto antes de hacer cada cosa, antes de tomar una decisión, de reflexionar alguna cosa, es respiro contacto. En ese momento, cuando yo estoy respirando, entra una libertad, una sensación de paz dentro de mí que el bien y el mal ambivalentemente no pueden estar. O estoy en un punto o estoy en otro. Y cuando yo tengo esta sensación de paz, de libertad, la busco cada instante. Entonces voy saliéndome, 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 porque la ventaja de la conciencia, que es la ciencia del conocimiento, tiene una propiedad enorme, que es una propiedad del alma. Una vez que yo soy consciente de algo, ya no hay para atrás. Yo no puedo decir no sabía, porque todo en ti lo sabe. Y todo nuestro cuerpo es mente. Entonces es una calidad tan grande que tenemos para vivir, una oportunidad, un universo tan maravilloso de convivir, de apasionarnos de la vida. Es compasión, con amor. Vivir apasionadamente, sobre todo agradecidos por nuestras circunstancias de vida que muchos seres humanos no tienen, que desperdiciamos enormemente, y que aparte nos afectamos a nosotros mismos. En lugar de amarme yo a mí primero, antes que el otro, en un amor sano, en un amor de agradecimiento, en un amor de ponerme en el centro. Porque si yo no estoy bien, ¿qué te puedo dar a ti? Si tú vienes conmigo y me dices, Patti, préstame 10 pesos, y yo por mucho que te quieras, si yo nomás tengo 5, no te los puedo prestar. Tengo que crear otros 5 para mí para poderte prestar los 10. Eso mismo con la felicidad. Si yo quiero compartir mi felicidad con alguien, primero tengo que crearla para mí, para después compartirla. Yo no te puedo ofrecer algo que yo no tengo. Entonces, te sales de todas las historias de terror, la gente me critica, me dice, la gente habla de lo que le han enseñado, pero ni siquiera tiene contacto con ella misma, no te tomes nada personal, no eres tan importante para el otro. La gente va despotificando en la calle, no sabemos qué emociones vaya a traer esa persona, pero yo no me tengo que adaptar a las emociones que tenga el otro. Yo tengo que ir con mi tranquilidad. Y también soy responsable porque todo el tiempo estamos emanando. Si alguien en un salón empieza a gritar, la gente se violenta. Pero si yo en ese momento me empiezo a tranquilizar, la gente se tranquiliza. Entonces, vemos que la gente está muy violenta, muy reactiva, porque reaccionan como un robot. Le picas un botón y luego, luego sale otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Por qué me haces? No. Basta tu reactividad. Estate en calma. Respira. En el momento en que tú estás contigo, no reaccionas. Reaccionas. Das una respuesta que es muy diferente. Es como, ¿qué me estás preguntando? Dame cinco minutos. Un minuto. O sea, como déjame contar hasta diez para contestarte. Claro. Y no contestar en automático. El automatismo es lo que nos vuelve violentos. Volvernos máquinas nos vuelve violentos. Somos seres humanos, buscando una calidad humana, un grado de humanidad. No querer golpear, no querer herir, no querer... Todo es una reacción violenta. Y que justamente también hace rato lo comentabas, ¿no? O sea, como nos vamos en la vida como una lata, ¿no? Y pues hasta que atrás, ¿no? O sea, paramos en algún lugar. Y que pueden ser momentos, también como decías, ¿no? Como para celebrar. Y, ok, pues ya me di acá en la torre, este, pero bueno, a partir de aquí, ¿hacia dónde voy, ¿no? Y lo ligo mucho esto que comentas también de las personas y los que nos rodean, que pues también es una realidad, ¿no? Vivimos en una sociedad y estamos conectados, ¿no? ¿Qué tan importante es también detectar eso, a partir de la conciencia de las personas que nos rodean y también elegir que, o bueno, saber que hay personas con las que en ciertos momentos de la vida, pues tenemos que a lo mejor tomar un camino diferente o estamos en otra situación. Y a veces por el miedo o porque estamos acostumbrados a estas personas que pueden ser los amigos del kinder e incluso, bueno, mejor está más fuerte, la misma familia, o sea, que nos pueden jalar hacia situaciones que no nos están haciendo bien. ¿Qué tan importante es ser conscientes de eso para nosotros quizá evolucionar, avanzar y eventualmente quizá esos mismos familiares o amigos que ya no empataban nos los encontramos en otro lugar, pero desde otro lugar de amor, desde otro lugar en el que podamos convivir de una manera más sana. Yo creo que cuando tú haces algo por un bien para ti, le haces un bien al otro, porque también retirarte del otro, le estás obligando a él a retirarte de ti y le estás dando una fuerza que él no tenía, pero que tú tienes. Y el que tenga más fuerza tiene más conciencia y tiene la obligación de hacerlo. Si yo veo que no estoy produciendo un fruto en este momento, me retiro. ¿Sí? Es mi conciencia. ¿Por qué? Porque también el otro no tiene la fuerza tal vez de retirarme a mí, pero yo sí. También tengo que comprender que yo no puedo ser todo para él, ni él puede ser todo para mí. Pero la vida es abundancia. La riqueza más grande son las relaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos y yo quiero casarme para que el marido sea todo. Pues no, él va a tronar todo porque nadie es todo para todos. Pero yo puedo tener una amiga que paría al cine, otra amiga que le encanta ir al mercado de compras, otra amiga que le puedo contar todos mis secretos. Esa es la riqueza, que yo tenga con quien compartir cada parte de mi vida y que yo sea útil también para otros. Y que no nos aferremos a una sola cosa ni exprimir una sola cosa. Entonces, todos, yo creo que la diversidad es lo que nos hace más ricos a nosotros. Comprender que existe un mundo tan variado, tan rico, y que no solamente yo tengo la razón, que puedo escuchar al otro. Todo empieza porque yo me narro mal las cosas a mí. Me hablo negativamente. Soy mala, soy esto, soy lo otro. ¿Cuál es mi miedo? Que no soy lo suficientemente buena, ni bella, ni capaz, ni inteligente. Y eso me mantiene deprimido toda la vida porque me estoy comparando, porque estoy... Pero no todos son iguales. Todos, todos viven el mismo sentimiento que yo y ni siquiera nos hemos hablado de eso. Cada uno es bueno para una cosa. Y esa no es una vida perfecta. Es una vida para compartir, para disfrutar. Somos una comunidad porque tenemos que vivir todos de una manera en que yo pueda ayudarte y a ti tú me vas a ayudar a mí. Somos un espejo. Y algo que dices y una palabra que a mí me gusta mucho es diversidad, ¿no? Que para mí es una palabra que enriquece, que genera todas estas nuevas dinámicas que creo que rompen mucho estas estructuras homogéneas, ¿no? que han generado esta violencia en la que vivimos, esta infelicidad en la que vivimos, porque empezaron a construirnos esta historia que hay que vivir de cierta manera, hay que tener una pareja de cierta manera, hay que llegar a algún lugar de cierta manera, y eso pues al final de cuentas nos mete en una caja, ¿no? Y bien lo decías, ¿no? Hace rato también, pues vamos únicamente con esta visión acotada de que, ay, tengo que andar persiguiendo esa zanahoria y cuando llegamos, para mí está podrida esa zanahoria, a mí no me está, no me está ayudando, ¿no? Entonces en esa cuestión de diversidad a mí me parece increíble que esta era de transición que estamos viviendo, que nos estamos dando cuenta que muchas personas viven de diferentes maneras y que también está bien mientras no se afecten a ellos o a los demás y que creo que falta mucho, ¿no? Falta mucho como para llegar a más entendimientos, también lo mencionabas hace rato, que las líneas las ponemos nosotros, ¿no? Sea un país, sea una frontera, sea lo que nosotros vamos dividiendo, al final de cuentas es imaginario, ¿no? O sea, todos estamos viviendo la misma experiencia, no nos damos cuenta que estamos sintiendo las mismas cosas que están sintiendo las otras personas y pues ahí vienen los macanazos, ¿no? Ahí nos vamos dando unos contra otros. Yo creo que la división es lo peor que puede existir porque cada vez somos más divididos. Los del Coto, los de la calle, los de Chapalita, todos somos la misma historia, no tenemos que cambiar nada. Pero qué dolor el día de mañana que yo me dé cuenta, me di cuenta que no tuve una vida propia, que viví la vida que los demás querían para mí. Y cuando me doy cuenta, la memoria es muy tarde o yo ya tengo una enfermedad, porque todo nos avisa de algo, todo lo que nos sucede es para un foco de atención, hay algo que está pasando ahí. Yo elijo aprender por las buenas o por las malas. A entrar en contacto conmigo y preguntarme qué es lo que verdaderamente deseo, quitar todo aquello que me sobra, volver una vida más ligera, una vida más sana, unas emociones más ligeras, más sanas, porque al final de cuentas las enfermedades son producto de una emoción más manejada. Entonces, si yo quiero aprender por las buenas, pues yo voy creando un destino que me cuesta, que me lleva, que me trae y donde siempre voy a aprender, porque en esta vida nunca dejamos de aprender de cualquier cosa. Claro. Entonces, hay algo ahí que yo tengo que temar conciencia de esto, de esto, de esto, y voy enriqueciendo mi vida enormemente. Saliéndome del cuadrito, no necesito irme al Tíbet ni vivir en otra ciudad, nada. La geografía no cambia nada. Aquí donde yo estoy puedo evolucionar, puedo desarrollarme, puedo, lo mismo que quiero para mí, puedo darlo al otro. Cuando yo trato bien a otra persona, le estoy dando la oportunidad de que ella se reconozca a sí misma, de que se sienta bien, de que sepa que existe otra manera de tratarse. Y que también a veces nos vamos escondiendo en esa, o no tanto escondiendo, pero si no, pues tratando a las personas de una manera que refleja nuestras limitaciones. Y también lo decías hace rato, o sea, lo que nos hacen los demás no es precisamente personal, simplemente ellos están reflejando de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que están viviendo. Y eso a veces también lo hacemos nosotros, pero una vez que reconocemos que, podemos tratar a las otras personas bien. Y creo que es toda esta cadenita, o sea, esta cadena de que, oye, sonreírle a alguien, o decirle a alguien, oye, qué bien se te ve ese vestido, o qué bien, me pareció increíble lo que hiciste, cómo las palabras pueden cambiar, que es otra de, algo que me apasiona, lo fuerte que pueden ser las palabras, para en una oración, o quizá en un par de palabras, le puedes cambiar el día a una persona, y eso eventualmente, pues le genera una vida de mucho más felicidad, ¿no? Y sobre todo, más ligera, con menos máscaras, menos posturas, menos artículos cargando, o sea, maquillamos las situaciones, independientemente de la cara y de todo lo demás, maquillamos mucho, damos demasiada explicación. La vida es simple, es tranquila, es ligera, hay que llevárnosla tranquilo, calmados, aceptándonos a nosotros, para poder aceptar al otro. ¿Cómo te hablo de aceptarte a ti, si yo no me acepto a mí? Todos estamos haciendo una prueba, de un nivel de evolución humana, desarrollándonos, aprendiendo, y tratando de dar lo mejor de nosotros, como creando un nuevo mejor yo mismo, una nueva patricia, que vaya más congruente a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo practico, para quitarme todas las cargas, los egos, toda la basura emocional que traigo, soltar, soltar, dejar ir, quitarme etiquetas, quitarme todo, entonces, la gente se siente mucho más a gusto con esa nueva patricia, que con la otra, y aparte te pone una barrera, porque, cuando tú tienes mucha máscara, impides al otro que te vea tal como eres, y que el otro también se ponga máscaras. Y ya no conectas. O sea, ahí hay rechazo ya. La energía truena. En cambio, cuando tú tienes una energía de apertura, una energía femenina, una energía de amor, amor es la energía que mueve el mundo, es la paz. Toda la energía que mueve es amor. Es una fuerza en movimiento. Y la fuerza nace de una voluntad. Y tenemos que empezar a crear esa voluntad, hacia dónde quiero ir, qué es lo que verdaderamente deseo, y preguntarme, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Terminar nuestros días, y no supimos que vivimos una vida en vano, sin saber ni por qué estábamos aquí. Simplemente nos casamos, tuvimos hijos y nos morimos. No. ¿Y yo cómo me desarrollé? Y como decíamos, puede llegar algún momento en que ya es muy tarde para cambiarse estas cosas, y que precisamente queremos generar estos espacios, ¿no? Para ser mucho más conscientes de que no importa la edad, en algún momento, pues sí puede haber como consecuencias o más difícil tomar cambios, pero si estás en una edad de que puedes hacer un cambio hacia vivir con otro tipo de energía, con otro tipo de entendimiento, pues va a ser mucho más fácil, digamos, la carga, ¿no? O el camino, vas a disfrutar más. El lunes no va a ser tan complicado como, como decíamos, ¿no? Como, o como decimos, que ahí viene, ¿no? Y que hace rato platicábamos que, pues el domingo sufrimos, porque, chin, ya mañana es otra vez como esa, esa misma dinámica, y nos vamos con esa, con esa misma ruedita hacia, pues, hacia ningún lado, ¿no? O sea, vivir en automático, pero, pues, esa es la idea, ¿no? Poco a poquito conocernos y vivir con una energía diferente que hace rato, también antes de iniciar la grabación, hablamos acerca de la energía sexual, de la energía que es, de la energía creadora. Me encantaría que nos platicaras un poquito más acerca de esa energía y cómo esa energía nos puede permitir, pues, vivir de una manera mucho más plena, consciente y hacia nuestros objetivos. Esa es energía creada por la alegría de vivir, por la alegría de ser tú mismo, por contar contigo para ti y poner todos los recursos en ti hacia el objetivo y encaminarlo hacia lo que tú verdaderamente quieres. Es una energía creadora, es una energía de luz, que sobre todo todos la tenemos, pues la desperdiciamos. Entonces tenemos que vernos y preguntarnos y ponernos al centro siempre de cada cosa y decirnos yo me amo. Cuando tú dices yo te amo, yo me amo, la sonrisa no cambia. Y en el momento que yo me digo a mí misma yo me amo, entonces yo en ese momento también te puedo decir a ti, yo te amo. Eso es lo que tenemos que vivir, apasionarnos de la vida que vivimos, ser felices, pero encontrar esa felicidad dentro para poder manifestar fuera. Y luchar que cada instante de nuestra vida esté en un momento de paz. Respirar, contactar, un minuto de silencio. Y que justamente eso, a veces pensamos que la felicidad está en otro país, en otra persona, en otras circunstancias. Y que lo dices, que creo que es muy bonito ese mensaje, ya está todo dentro de nosotros, en donde estamos en este momento. Y nos podemos ir con esa ilusión de, no, voy a encontrar el amor de mi vida, o mi media naranja, que decías que ni siquiera existe, no, o sea, somos completos, voy a encontrar mi media naranja en otro continente, voy a encontrar el trabajo de mis sueños en otro espacio. Y que también creo que, bueno, a mí me ha tocado mudarme a otros lugares, ver otras experiencias. Y cuando te das cuenta que eso que pensabas, que querías encontrar en otro lugar, no te está dando las respuestas que buscabas, dices, ok, no era la ciudad, no eran las personas, era simplemente que tenía que ver hacia adentro, ¿no? Y que mencionabas un poquito acerca de este primer acercamiento, ¿no? de el silencio. También vivimos corriendo y suena el celular, y suena el tráfico, y suenan las personas alrededor de nosotros, y nunca nos detenemos, como decías, ¿no? Un minuto. ¿Qué tan importante es detenernos ese minuto para empezar con este descubrimiento personal? Nos saboteamos, nosotros autosaboteaje, porque vivimos 24 por 7 sobreestimulados, con las redes, con todo, con las noticias, y lo peor es que les damos un valor y creemos en eso, cuando nuestra única obligación es verificar todo, pero primero lo interno y luego lo externo, entonces eso me mantiene en un estado de alerta, en un estado de ansiedad constante, porque si yo en la mañana me tomo 3 minutos para respirar, mi vida va a ser otra, pero si prendo el celular, ya me empecé a angustiar en automático. Pues, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco mucho, Diego. No, gracias, Pati. Justamente, ¿no? Vivimos con esta angustia constante, y pues, como platicamos hace rato, este tema da para muchos capítulos, esperamos también verte pronto, con otros temas, ¿no? relacionados con este autoconocimiento, y quizá un poquito para cerrar, que nos platicaras, alguien que nos esté escuchando, alguien que nos esté viendo, que se está dando cuenta que no se conoce, ¿cuál podría ser como ese primer paso? Ese primer paso que puede dar para decir, ah, ok, algo muy sencillo, nos vas a detonar este autoconocimiento, que como un maratón, O sea, que puedes empezar corriendo 500 metros, luego el kilómetro, lo mismo creo con el autoconocimiento, y con esta conciencia, hacia una vida mucho más plena. Yo creo que lo primero es preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente deseo? Empezar a observarnos, y dedicarnos un minuto de silencio, para cada pregunta, ese minuto, nos va a empezar a tomar contacto con nosotros, esa sensación de bienestar, cuando tú respiras lento y profundo, no te la da nada, y tener esa sensación de que estamos aquí con una fuerza divina que nos ha creado y que tenemos que vivir en agradecimiento total. El agradecimiento nos abre todas las puertas, nos permite conocernos, y el silencio es la puerta que nos lleva al agradecimiento y al autoconocimiento. Un minuto. Respiración. 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 Un minuto de silencio. Para sentirse mucho mejor para conectar y decir, ok, ¿cómo a través del autoconocimiento yo me estoy creando mi historia? Y pues bueno, yo soy Diego, un gustazo siempre estar en este espacio, teniendo estos invitados tan especiales, en otro jueves de Crear Historias. Por ahí les dejamos más información acerca del trabajo de Patty en redes sociales, y pues nos vemos en otro jueves. Muchas gracias. Bye, bye. Chau.